Pepe, te quejarás Pepe, pero yo... a mi no me ha tocado todavía. Deja de te creas que no me entero de lo que estoy viendo. Te odio Pepe. Inventario. Tendré el nivel 10. Que yo me enteré, la sensibilidad del ratón hay que subir, lo bajar. Me cago en tu etapa. Ya en serio. Ya en serio. Ya en serio. Ni que me falla. Que no me entero de la mierda de la sensibilidad esta, mi puto juego. ¿Hay que subirla o hay que bajarla? Te digo... No. No. No lo sé, yo tal cual esta la tengo. Uno ya estáis en el grupo. Venga, chavales. Que no tengo todo el día. Si eres el único que no está preparado, capullo. Estoy configurándome de equipo, es un normal. ¿Qué haces esto? Ojalá me acordara, ¿sabes? Vamos a ver, tenemos que robar esta jodería. ¡Ay, dices! Que va de robar. Eh, Pepe. ¿Tienes un patiqui? Eh, ya te han pillado, ya te han pillado, ya te han pillado. ¿A qué le tengo que dar? Creo que... Creo que Ángel ha pasado ya con la máscara puesta y toda la historia. Claro. ¿Pero cómo se pone la máscara? A la G. A la G. Eh, eh. Quiero... Un... Un café. Ah, yo también quiero un café, eh, Frances. Me encanta que Pape Cono ya me da atención y lleva lo de... Mira. Juan, ya. Yo no me pido una cosa. Yo no me... Póngame uno. Mira. Eh, eh. Oye, mirad a Juan. Ya lleva puesta la máscara de oso. Pero dentro, fuera. Que la lleva puesta, ¿no lo ves? La hace bien esto. Que si me voy a querer. No me callas, no me callas. Oye, Paco, ¿ha visto estas tartas, tío? ¿Qué tinta tienen? O sea, tarta de queso. Es que alguien me diga... Es que alguien me diga... Es lo primero que voy a pillar. Lo primero que voy a robar va a ser la tarta de queso. Aquí hay un cajero. Decidme cómo me reviento. Ya la voy a liar. La voy a liar. Ya, ya, ya empieza. Mira, que estos... Le quitamos el trozo a cada uno. Nos cargamos a los civiles y nos comamos la tarta. ¿Cómo se ponen las bombas, coño? Mira. Mira que cara. Hola. Hola. ¡Calla! Es que todo. Mira, ya lleva la máscara en colocar el cajero. Jajaja. 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 Tú no te pongas en las magias, Juan. Ya, ya la llevás puesta. ¡Quiz o nos oemos de mierda que hace! ¿Qué ha hecho? ¿Quién? Ángel Una dinamita eh Yo no me pondría ahí mucho ¿Qué haces Paco? ¿Casi eso? ¿Qué? Ángel ha sido reventado Corre de ahí El caso es que no No Que no hemos alertado a nadie Que no En cuanto salió Ángel El helicóptero está allá eh Hostia Yo no me voy sin haber robado esta caja fuerte La dije Verás Si verás y con la gilipolle verás Quedan 59 segundos Eso no es nada hombre ¿Queréis subir para arriba todo lo que hay? Este pasillo lleno de tíos Ha hecho cabrones subir para arriba pijo Que le quedan 30 segundos hombre Que te follen macho que te follen 20 segundos Espera 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 20 Me están disparando y no se ve por donde Un segundo Doscientos mil macho y estoy haciendo capullo por una paga Está vacío Si Que te jodas Frank Que te jodas pero bien jodido Y me van a matar por ti que eres tonto De donde ha salido tanta gente Pero ufff Si era fácil tío si había Si fácil pero estamos ahí haciendo gilipollas Estaba la caja vacía fuerte La caja fuerte vacía Pues hijo No se puede hablar Venga el crimen perfecto A ver Me la juego es por arriba y se perfectamente por donde hay que ir Pues espérenme que me pierdo Venga el crimen perfecto A ver ¿Quién me sigue? ¿Me queréis esperar? Esta no era Espera Queda esta de aquí Esta es esta de aquí Nos tenemos que tirar justo en el cacharro ese Alguien te esta viendo ya eh No por nada Si para empezar mira justo el tío que tiene debajo Ah coño que hay un tío Que hay un tío debajo Vaya eh Vaya va Que cojones Que habéis hecho Que coño habéis hecho tío Puto ángel El crimen perfecto tío El crimen perfecto tío El crimen perfecto Vamos a hacer las cosas bien Y no haciendo gilipollas Eh ángel Sabes Paco Eh Pues que lo hagas bien Voy a plantar una de munición Vale ¿Que dices a mi? Que era con la G Con la F Ángel ha puesto una mina en la puerta ¿Para que ha puesto una mina? No has dicho eso Que tengo munición aquí adentro Te envió que pongas una de munición Es un grande Es un grande Es un grande Y salid Salid follados eh Si pero hacia donde Hacia la derecha Pero si te lo pone Hostia hostia Que dices de follar No salgáis follados Venga ángel Venga ángel Deja de disparar y tira para adentro Venga tú puedes ángel Venga entra Cago en Como hemos ensayado Hola Bien Vale No Me costó el otro día He estado practicándolo solo Y contestar al teléfono ¿A que ahora viene una llamada? Soy... El evidente Si el evidente Y después Me maría Una Dos Y tres Oh Perfecto Me impresionas Vale Menudo poder psíquico que tengo Come on Ahora Ir tirando cosas Joder macho Dejadme un puto cuadro A la primera A la primera A la primera chaval Quiero ir a la primera Porque he visto caer algo Juan Hay un cuadro para cada uno Mierda Fai Tío Dejadme ver los cuadros Que no puedo cogerlo No se Era malcón ¿Quién es el tonto que esta? Fai Madre mía Joder macho Que me maten Venga Muévete un poco porque hayas visto que no A esto mamá de bien Menos mal Eh mi bolsa de dinero Que no me da Imagínate Paco al tiro del helicóptero En plan Pero este tío es tonto Me tira el cuadro Si tiene que tirar eso por nada Venga Venga va Ir echando Venga A la primera Claro tío si es que es fácil macho Yo no entiendo que No Venga A la G A la G Venga uno mas Bien Esto esta quedando constancia de lo bueno que somos Coño Me quedo enganchao Claro Ángel tu sabes Tu sabes como se hace eso Como hemos ensayado Ya Me quedo enganchao Que te matan Que te matan Que te matan A la G Menos mal que tienes toda la vida Tienes todo el diablo Madre de amores mojo La virgen Si me queda enganchao Bueno voy Voy muerto al baño también Vale Vale En un minuto estoy Ya estoy Le pillo el baño a tomar por salto Y ahora se ha ido Hemos empezado sin Pepe Es que Pepe es tonto ya Es que la va preparado y se ha ido Ya va al móvil No pasa nada Mira a Pepe Dije que si disparo le reviento la cara No le mirais la chucha que esta meando ahora mismo Los dos miras A ver a ver Te la sacudio bien Es que asi Ademas ha sido al unisono macho He girado los dos la cabeza y poing Pues yo no te veo mucho Eh la pantalla Se ha caido la pantalla Se ha caido la pantalla Que estas bien bien Ángel detras Donde? Recoge la pantalla hombre Que la visita Ah pero no es buena Es de los chinos Igual que todo lo que hay en este juego es de los chinos Si la verdad es que si Macho el taladro tiene que ser ya no chino Ya tiene que ser ruso Porque vamos Americano Que peor Si fuera ruso tendria mas agua La otra pantalla tío la viste? La tambien Va que sea ese por favor No Si romperse no se rompe lo que pasa es que no funciona Ponerte de pie Que la veis cagado Totalmente Joder pues si es que han entrado mil Que quieres que hagamos Ahora claro Ahora estan ya todos muertos Y nosotros ahi Hola Puestos aquí no puedes ponerte de pie Y no madre Deje de levantarme Agun dia nos pasaremos esta pantalla No Mucho problema De aqui a las 7 Jajajajaj Pumbia no est hicieran dos horas Osea que se salda? Se apaga otra vez Ah no que ya esta No No hay naa Pues vale ir bajando a la siguiente No valen los archivadores Eran los servidores de hace 20 años No Paco, no valen Podrían Me han follado justo en la puerta Voy, voy Juan Con la que hay aquí ¿Qué están pasando de mi culo? ¿Estás viendo eso Juan? Sí, estaba ahí enfrente Estaba pasando de mi culo a todo el mundo Han pasado de tu culo pero del mío no Coño, si te he levantado Sí, ya estoy otra vez muerto Por eso te estoy diciendo que lo que han pasado de ti Se han cebado conmigo Pues yo debo a ser invisible Porque mira lo que ha Porque macho, no te están dando ni una puta bala Estoy buggeado Ángel, ya sabes, corre, dale a la luz ¿Dónde está la luz? ¿Me la juego o venga? Venga, jodatela, veis que es verdad que está buggeado Es un fantasma, tío El fantasma Mírame, mírame ¿Dónde está, tío? Me perdió Hemos enviado más idiomas en orientación ¿Habéis visto eso? Pues tiene que ser invisible, tío Porque yo en cuanto salgo me folla ¿Dónde coño está el interruptón? No es mal que es invisible Bueno, vale Al alzúzalo Me quedo aquí Me quedo aquí Vuelve, total, eres invisible Luego te haces otra vez el camino Sí, la cosa que me fío Es tan alucinante Ah, estoy totalmente sin bala Me cago en la puta Mira, grabadme, grabadme Joder, sería bueno pasarnos esto Nada más que por el fantasma Buah, hola Ay, qué grande Hasta luego Esto ya vale Hola Ángel, vuelve Ángel, vuelve a grabar No, Paco Invisible, pero es que Es como lo ves No me lo termino de creer Pues Graba Graba esto Para ponerlo en YouTube Y reírte Porque vamos Esto es para denunciarlos Para denunciarlos Es que soy programador ¿Sabes? Oye, oye Pero qué pasa es de ti Mira, mira Mira Es que me dais, tío Que me dais ¿Dónde estáis? Sí, que me dais Dónde estáis ¿Dónde estáis? Voy Voy, que te quedais tiempo Madre mía, chaval Pero que esto es exagerado Es que pasa como quiere Ah, esto es tope dao, tío Imposible ¿En serio? Ángel ¿Me dais, por favor? ¿Ya estás? ¿Un manico que no sabes ser invisible? No, eso ya Ala, venga Bueno, lo de Ángel es flipante Levántame, Ángel Levántame Vamos Pero dejadme el tiempo, tío ¿Dónde estás, Paco? Ángel, te toca hacer todo el trabajo Reactiva el ordenador Ha hecho yo, hijo Que tengo que andar el camino Dejadme Ángel, me salvas Ahí es flipante Lo de Ángel, eh, tío Voy a seguir su estrategia A mí me dan, a mí me dan ¿No van muertos o ya? Joder Yo estoy muerto No van a un par y justo contigo Pero que no lo están tocando, tío Es que no lo están tocando Y estaba rodeado a mí Lo hago a primera hora De la noche Estoy alucinando Es que están pasando en su cara Ángel ¿Cómo y yo? Menos haces gilipollas y mata más Pero que lo mismo Les disparo y me matan No, Ángel, Ángel Tú no les des, no les des Yo voy levantando Madre mía Ángel Estás levantando a Pepe Y no te están ganando Yo que no veo nada Oye, mira Que no veo nada Mira eso Mira mi captura De patrulla ya es De verdad, tío Que no puedo moverme Dios, Dios, Dios No Hostia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ángel 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 Lo que tenía que pasar Desde el minuto a uno Vamos a ver Ángel 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 Claro Se han quedado sin vosotros Ni una tiranilla Voy a subir la captura de pantalla última Que he hecho No me dijo nada Pero no me podía mover El parro de la poli No puedo hacer nada, tío Me estoy partiendo el culo Supuestamente no hay energía Oye, no hay energía Pero el ordenador está funcionando Ya lo veo Vale, pues nada Tú déjalo Sí, no No voy a... No voy a... No sé lo que hay aquí Cinco Eh, pues el ordenador sigue funcionando No Pero Ahora dice no Quiento y pico Venga, me da tiempo activarlo Como que sube los archivos Ya está subido, vámonos Pues escapan Vámonos de aquí Sí, sí Pero no hay lugar ahí en la entrada Que no, mírame ¿Dónde está eso? Ande hay que ir Para salir No tengo ni idea Arriba Vale Tío, 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 tío Me la juego Quédate que te levanto Adiós Para que no den la pagatos Sí, pues mira No se agredaron a nadie Ángel, 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 aquí, aquí Ah, ¿a dónde caí? Tío, dais asco No puedo revivir a todos a la vez Ángel, salveme, superman Voy, Pepe Si os matan, yo ya me voy Si os matan, yo ya me voy Ángel, me ha vuelto a la vez Ángel, 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 ángel Es que volvamos a hacer un falso no te lo debo, te lo debo en serio ángel, sabón, macho, si que me voy a ir a todos lados, si es que no puedo salir sin que me voyen no paramos, pero mis nariz no sabe mi pie me están acribillando, vuelo para abajo ¡Curre! ¡Joder! ¡Duele, duele! pero esperadme mamones soy un hijo de puta que yo, que yo estoy aquí muerto voy a salvarlo, voy a salvarlo manícones de mierda no jodas me han matado para ir a salvarte, Pepe oye, si amanteis y me ha dejado aquí tirado como un nace si amanteis un minuto y pico quieto voy a matar lo que intenta subir para que no os jodan no puedo Ángel habe aanan fui a pagar moi es que me matan pero vuelve retrasado lo que sí que podría decir hacer